¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Por cierto, voy a poner aquí una cosita y es el sonido porque lo he bajado. Así que vamos a ponerlo como de costumbre. En 95. Y ahora sí que sí. Continuamos. Aquí en nuestro campamento, aquí en nuestra base, aquí en nuestra aldea. Bueno, aldea no. Hola. Niña. En nuestro pueblo, ¿no? En nuestra... aldea. En nuestro pueblo, me parece. Porque lo hemos convertido, lo hemos mejorado bastante. Lo he mejorado yo fuera de cámaras. Y como veis, nuestro personaje ha cambiado un poco. De hecho, se ha rapado y parte del pelo pues se lo ha implementado en la barba, ¿vale? Se lo ha pegado como ha podido. Y bueno, pues se ha hecho ahí unas trenzas. Ahí to' guapas, ¿no? Además se ha hecho un tatuaje ya de paso. Y bueno, pues eso. Por cambiar un poquito. En fin, en el capítulo anterior fuimos a Lunden. Estuvo guay. Y en el capítulo de ahora tenemos que hablar con Nessa en los muelles. Es verdad. En los muelles. ¿A dónde voy? La costumbre de hablar con la... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no podemos dejarlo así. Esto no podemos dejarlo así. Por favor. Las costumbres son las costumbres. Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. ¡Ay, amiga! ¡Ay! No, ¿pa' qué? Aquí mismo. Vámonos. A tope. Ahí, en el mapa. En fin. Toca irnos a otra especie de reino. Vamos a ver qué tal. Y tengo ganas. Pensaba, de hecho, ir al sitio donde está nuestro hermano. Pero, 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 pero... Al final, pues, va a ser que no. Al final va a ser que no porque vamos a irnos... No me acuerdo al sitio que era. Pero, en fin. Vamos a hablar con Nessa y a ver qué nos comenta. ¡Oh! ¡Ha venido Eivor! El chavalín este nos ofrece misiones y demás. Lo cual, pues, está bastante bien. Porque nos da unas cuantas piedras importantes. Así que, nada. Habrá que hacerlas también. Yo, estupendamente. ¿No me ves? Que me he rapado y todo. Estoy genial. Tres semanas. Si sobrevivimos me aseguraré de compensártelo. Eivor, antes de partir a tu llegada deberás ir vestido de esclavo. Si te vieran tal cual levantaría sospecha. ¿Y qué? Gorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Que estoy mamadísimo. Me preocupo por nuestro querido Drengar. Ay. Es que la tengo loquita. Primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces vivirás. ¿A que te tira al agua, payasa? Te tira al agua, ¿eh? Que estemos locos. Avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en mal. Que me he rapado, ¿eh? Cuando vayas a Vinlandia dejarás atrás todo el equipo en... ¿Cómo? Bueno, pues nada, dejaremos todo atrás. Dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión. De esclavo. Adiós a todo lo que he conseguido. Pero este juego ¿de qué va? ¿Por qué me haces estas cosas? En fin. Pues mira, así estamos ahora. A ver, yo antes de ir con esta pinta pues me desnudo, ¿sabes? Pero en fin. Pues tres semanitas. Poco me parece. Reinos de piedra. Ahora, ojo, ¿eh? Estamos yendo a por el chavalín ese que escapó y que no fuimos a por él porque... ¡Bé, déjalo! Da igual, ¿para qué vamos a matarlo ahora? Gorm. Gorm, hijo de Kiotve, el enemigo de mi padre. Pues eso. Se habrá hecho más fuerte. ¿De qué se habrá la orden tan lejos al otro lado del mar? La orden de los antiguos. También, como yo la llamo, pues los templos. ¿Por qué? Porque no me acuerdo nunca de decir la orden de los antiguos. No sé por qué me salen los ocultos, ¿sabes? O sea, a mí me sale el nombre de los ocultos como si fuesen los templarios en vez de los assassins. Pero, en fin. Problemas míos de Edilesia y demás. Bueno, a ver qué hacen conmigo. Ahí estoy calladito en el barco. Tranquilamente. Y hay más gente montada, ¿no? En el Dracar. Pero bueno. Me encanta el agua. Qué bien. Qué bien se ven las ondas, ¿eh? Increíble detalle. Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. Tú. Pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yo quiero mi bocata. Tienes nombre de caballo. ¿Cómo? Así que todo un caballo. ¿Son peligrosos? Tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene. Ahora descarga ese barco yo quiero mi bocata. No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. No podemos enviarle suministros a Gorm sin su ayuda. Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa a Ola, caballo. No tú. Quédate en este puerto y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Yo quiero mi bocata. Vinlandia. La saga. Muy bien. Pues venga, vamos a ello. Tú no te has enterado, ¿no? Tú no te has enterado de cómo va el asunto, ¿no, amigo? En fin. Mira que soy un esclavo y puedo ya hacer lo que me dé la gana. Me encanta. Vale, zona de exploración. Lo primero es lo primero y es ir a a una atalaya, sincronizarnos y todo el rollo, ¿no? O sea, las buenas costumbres son las buenas costumbres. No hay que perderla. ¿Esto qué cojones es? Alguien forzó el cerrojo. El rastro conduce a un terreno elevado. Bien. Así me orientaré. Con la tontería, mira que os dije que el doblaje no me gustaba. Sigue sin gustarme mucho, pero la voz, al menos, ya me gusta un poquito más. Porque, a ver, el doblaje del personaje principal no es tan malo como los otros doblajes. ¡Qué madre mía! Vale, pues ya estamos aquí arriba. Un pelín más arriba, por favor. A ver, apartados, apartados. Que no habías visto nada así. ¿En serio? Hombre, así, así, tal cual. Imagino que no, pero parecido. Vale, ostras, chavales, no veía el montón este de paja y digo, espérate que se va a estallar contra el suelo el crack. Que se tira de cabeza, ¿sabes? Vale, aquí tenemos una zona. A ver, ningún edificio de piedra, claro, porque es de... No me sale la palabra. Del barro es endurecido, ¿no? Vale. A ver, se supone... Echa un vistazo. Míralo, ahí está. Comandando una rebelión o algo seguro. parece que esos dos son los líderes. Habrá que... Habrá que preguntar, vamos a ello. Pero esto no serán los rebeldes, ¿no? O los bandidos esos raros que mencionaban. Estos dos se parecen mucho, ¿no? Quiero mi bocata. ¿Podéis... Podremos entendernos? ¿Alguien habla nórdico? ¿O... ¿Sajón? Muy bien. 10 de 10. 10 de 10. Y se parte. Exacto. Sinin. Significa conocimiento. No, hombre, no, no me digas eso, mujer. Pero bueno, venga, vale, si tú quieres. Me ha dicho, vámonos aquí a esta aldea y nos liamos. Eso es lo que yo entendí, ¿o no? Pero bueno, si es lo que quiere ella... Todo... Haré lo posible para entendernos. ¿Cómo? ¿Que me la qué? ¿Y que luego me va a hacer qué? Pero bueno... Me está diciendo que vamos a darnos un bañito. Y que detrás de la cascada tiene ahí... Unas camitas y demás cosillas. Parecen los bramidos de un vidente. A ver, el flipado este. Oye, pero no te vayas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Puedes matarme? Hoy no. Mañana quizás. aléjate de Gorm. Ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías acudir a alguien tan horrible? ¿Para matarlo? Es una cuestión de honor y Gorm tiene una gran deuda conmigo. Dejémoslo ahí. Ah, bien. Sí. El honor es bueno. Olaf te ayudará. Olaf te ayudará con mucho gusto. El honor es lo único que importa. Sí. Lo único. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí. Sigo vivo. Pues espero que sepas hablar. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse? ¿O acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo. Pero nunca encuentra nada. Condenado va a Kraut. Es que es un pringado. ¿Dónde están esos campamentos? Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Su padre era mejor. Pero bueno. Yo creo... Estoy pensando ahora que igual no he entendido muy bien lo que me ha querido decir la chica. ¿Puedo preguntarte algo? Hola, te explicará cuánto sepa mi nuevo y fornido amigo. ¿Por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramo sin nombre? No vale la pena correr semejante riesgo. Gorm lleva consigo un cristal que habla y dice ¿A dónde debe ir y qué debe hacer? Interesante, ¿eh? Un cristal parlante. Es cierto. La piedra élfica le dice que busque y él obedece. Si le dice que cabe, cava. Qué gran misterio. ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazonada es certera. Busca las puertas de Jotunheim. Así por la cara, ¿no? La puerta de Jotunheim, el camino hacia los gigantes, ¿no? Entiendo. Si me das el cuchillo que tú llevas ahí encima, amigo, los reviento. De hecho, me debería tener armas porque es que no tengo armas. En el bosque y en los campamentos aún hay más. Así podrás comerciar con los lugareños. tan fácil como sonreír. Pero no entiendo su idioma. ¿Podrías traducirlo por mí? No es necesario. Hablamos por señas. Tan solo acércate y comercia con ellos. Aquí tienes algunos productos para empezar. Así por la cara, ¿sabes? Gracias por todo, Olaf. Hasta que te diga lo contrario, no hables de esto con nadie. Bueno. Ahora que estoy aquí A ver. Parece que está ansioso para comerciar. ¡Hola! ¿Cómo? Que me lo dejas todo gratis, dice. Eh... Comerciante. Muy bien. Vale, tenemos todo esto que es nada. Pero yo lo que quiero ahora mismo pues es el equipo. Ah, muy bien. Que el equipo cuesta lo que viene siendo mucho. Un garrote. Me gusta eso. Me gusta el garrote. Me recuerda un poco al Assassin's Creed 3. Eh... A ver, pues... Si no tengo nada, no tengo nada. Bueno, el garrote me lo puedo comprar ya, ¿no? Pues para mí. ¡El garrote es para mí! Venga. Ah... Uy. Adiós. Al ramar por con... Yo ya con eso voy bien. De hecho, tengo demasiada calor. Que soy nórdico, cojones. Soy nórdico. Esto me lo quito y bueno, esto no me lo quito porque me quedo en paños menores. A ver... Ah, que... No me lo creo. Ah, eso, eso es un arma, ¿no? Vale, vale, vale. Que me estaba rayando. Digo, ostras, chaval, que esto... Creía que era el brazalete, ¿sabes? Eh... Digo, ¿cómo? Vale, eh... Esto puedo mejorarlo. Obviamente no, porque he perdido todo. Somos unos mierdas, pero mira si damos miedo, ¿sabes? Me cago en todo, ¿eh? Por cierto, Pablo, no me seas imbécil. Póntelo en la mano principal, crack. Vale, pues ya podemos irnos porque mira, eso de... de comerciar y todo el rollo es muy divertido, ¿sabes? Pero primero vamos a ir a los campamentos y a ver, había un campamento por aquí cercano. No había un campamento comercio para obtener equipo. Gorm ha levantado campamento para su negocio. Vale, pero yo lo que quiero ahora mismo... Gorm, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal travieso? Yo lo que quiero saber es dónde está la peñita. No tengo caballo, ¿no? Me cago en todo, estoy en la B, ¿sabes? Estoy... Estoy horriblemente mal. ¿Y aquí qué tenemos? No sé si tenemos aquí cosas. Imagino que habrá que ir aquí, ¿viaje rápido? ¿Cómo que viaje rápido? Ah, porque venimos de aquí, ¿no? Entiendo. ¡Ostras! No me digas que se puede hacer viaje rápido desde aquí. Lo flipo. Lo flipo, ¿sabes? Es que lo flipo porque en el mundo normal, en Inglaterra, pues no podía hacer viaje rápido, o al menos yo no lo veía. En fin, igual soy un pringado de cuidado. ¿Vale? Vamos a irnos para... ¿Para dónde? Vamos a irnos para acá, ¿vale? Así a priori, así que vámonos que nos vamos. No está tan lejos. Bueno, fijaos la... La canoa que me he agenciado, ¿sabes? Ven, crack. Vale. A ver, recursos. Tiene que haber por aquí algo. Ah, que no tengo arco, cierto. Venga, a dormir. Toma, tonto. Eje, ¿y a dónde ibas? Cuidado que te caes, crack. Ya voy, ya voy a por ti. Toma, tonto. También te digo que estaría guay poder pillar las armas de los contrarios, ¿no? Y esas cosas, pero en fin. Mira, flechas. Al menos ya tengo flechas. Ah, que ni siquiera se me ponen, ¿sabes? Bueno, o cuando tenga el arco. Es que el arco, ojo, el arco es el arco, ¿sabes? Yo quiero un arco. A ver, relajaos. Mira, ya tenemos aquí algo. Esto para mí. ¡Guau! Un lingote de carbono. Sí, señor, qué bien. Venga, te he acabado algo. A ver, piso. Me cago en todo lo que hable. A ver, tú vas hasta allá, ¿no? Con la chica que me tienes hasta los huevos. Y toma, eso para ti, tonto. Y esto, para ti, crack. Ahí está. ¿Y esto? Para ti, subnormal. Toma. Para que aprendáis. ¿Y este? Ojo, cuidado con ese, ¿eh? Venga, a dormir. Eje, ¿a dónde ibas, crack? Toma, pilla esto, tonto. Te reviento, payaso. Te reviento, tío. Bueno, muy bien. Dame fuerte otra vez. Vale, no me ha salido lo que quería hacer. Pero toma, toma. Te estrujo la cabeza. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos algo más? Tenemos una carta importante, parece. No tan barrada. Vamos a otro campamento, hay que recordar el código. Gorm. Uh, la la. Vale, luego por aquí tenemos algo más. No. Pues ya estaría todo, ¿no? En fin, holi, ¿qué tal? Buenos días. Au. Eh, tranquilo, eh. Y el otro va y me da el consumo normal. Ahí está, ahora sí. Vale, pues esto he hecho, ¿hacia dónde vamos? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero esto se supone que está hecho. ¿Lo ves? ¿Cómo no me deja ir ahora aquí en plan viaje rápido? No sé, podríamos ir a esta zona o a esta. Personalmente no tengo ni idea de hacia dónde ir. Voy a ir a... Hacia aquí, por ejemplo. Yo qué sé. Vale, acabamos de llegar a esta zonita de aquí que no mejoró, ¿ves? No me lo creo, tío. Espérate. ¿Que me he equivocado de sitio o qué? A ver, aquí hay algo. Mira, esto para mí. A ver, compañero, que te vuelves un poco loco. Colega, sube, trepa. ¿Está topillado? Sí. A ver, por aquí me ha parecido ver algo. Vale, serpientes. Pero, eh, yo lo que quiero es, a ver si puedes bajar, colegui. Es que me voy a cagar en todo, tío. A ver, el sitio está aquí. Es que me estoy haciendo un lío, porque tengo señalizado otro... Menos mal, menos mal que no he saltado. Aquí es, tío, este punto. Ahora sí, vámonos. Mira, ahí tenemos unos menjires o algo, así que iré para allá, imagino, que los tengo aquí al lado y ya lo hago. Pero, madre mía, bueno, de momento, viendo, viendo todas las zonas, ¿no? Ah, mira, ahí está el chap. ¿Pero qué haces saltando para allá, colegui? Está zumbado. Y ahora se esconde. A ver, este tío, ¿qué quieres tú? ¿Quién eres? ¿Qué haces? A mí no me digas esas cosas, ¿eh? Te reviento. El arco, yo quiero el arco. Me cago en panini, 95 piedras de estas, pues yo quiero piedras. Ah, que no me vendes piedras. Me cago en todo lo que hable. La danza esta es todavía más clavada, ¿sabes? Pues de momento, de momento nada, de momento a piedras a punta pala es lo que necesito. Ok. Uh, acabo de encontrar un campamento. Un campamento. Pues vamos a cargarnos aquí a la peñita, ¿sabes? Mira, primero va a ser el pringado este del hacha, ¿sabes? ¡Buenas! Igual me lo debería haber cargado en plan fácil, ¿sabes? Tranquilo, no tosas. Esta hacha para tu cabeza, amigo, ahí te quedas, ¿eh? Mira cómo me mola que se quede así, ¿sabes? Me mola tela. Pero bueno, ¿a dónde ibas, crack? A ver, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Bueno, 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 ahora el otro. ¿Sabes? ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti, tonto? Madre mía, y voló. Toma, uno menos. ¿Qué ha pasado? Me han matado. No me lo creo, tío. O sea, sí me lo creo, pero creo que... ¿Qué cojones? Es que no sé qué ha pasado, ¿sabes? ¿Qué dices? Ah, vale, que me trae uvas, ha dicho. ¿Quieres que me coma eso? ¿Está rico o qué? A ver, no me rayes. No, no, no me rayes. No me rayes. No, yo lo que quiero saber... ¿Y tú qué te cuentas? A ver. Vale, continuamos después de la llamada. A ver. Y así te has quedado. Loco. Quiero tu cuchillo. A ver, vaya de saco. Hay un nuevo tipo de valla en los pueblos y cómela para recuperar salud. Sí, lo típico. Ya, mira, ahora me lo dice el mamón, ¿sabes? Ahora, o sea, tenía que morir antes. Me cago en panini, chaval. Me cago en panini. ¿Dónde he muerto yo? Por cierto. Estaba yendo a por esto de aquí y esto no lo he pillado porque digo, bueno, estoy en esta parte. Pues venga, voy a por esto y luego voy a tal. Me cago en su prima, ¿sabes? En su prima. Me cago en panini. Me parece que no habéis visto lo que teníais que ver. O no sé si no le... No sé qué ha pasado aquí, ¿vale? No sé si habéis visto ahora mismo el combate que acabo de realizar la venganza de mi muerte. La verdad. No sé lo que se ha grabado y lo que... En fin, da igual. Vamos a ir a la tienda esta y ahora quizás si tenga... Ahí está. Lo suficiente como para comprarme el arco. Bastante importante. Existencia. Una. O me voy a comprar otra. Yo qué sé. A ver si así tengo un poquito de flecha. Venga, no me rayes. Payaso. No he comprado... Espérate, a ver. A ver, a ver que me estoy rayando. El arco, lo primero. No está mal el arco. Uno. Y dos. Doce flechas. Ok. Vale. Pues ahora, sí que sí, nos vamos a ir al norte porque resulta, yo os lo explico, que es que Gorn, ya sabéis, al tío que estoy buscando, el cual tiene una bola de cristal que le indica hacia dónde tiene que ir porque hay cosas o secretos o algo que tiene que encontrar, ¿no? Pues resulta que le ha dicho que tiene que ir más al norte. Eso lo hemos leído en una carta que como digo, no sé si lo habéis leído conmigo o no porque le he dado un botón y no sé si se ha puesto esto a grabar o yo qué sé. Me he liado, ¿vale? No sé si es para la grabación o la he reanudado o lo que sea. Sé que ahora mismo obviamente estoy grabando pero lo anterior, el campamento que me acabo de hacer hace un momento, pues no sé si lo habéis visto y tal. En fin. Cosas del directo. El caso es que vamos para allá del tirón y a ver qué ocurre. De hecho, vamos para allá directamente. Vale, pues acabo de llegar a esta zona, a este pueblo que se... Ah, mira, aquí hay como una especie de cueva pero vamos que se supone que ahora deberíamos poder hacer el viaje rápido pero como veis no puedo hacer el viaje rápido, tío. Lo del viaje rápido son cosas que no entiendo porque si bien aquí sí puedo hacer el viaje rápido aquí no, aquí tampoco, o sea que los puntitos esos realmente no te indican nada de viaje rápido y compañera, yo que sé, tío. Esto me raya a mí, la verdad. Pero bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Aquí se supone que tenemos una cueva. se supone pero la entrada a la cueva pues no la veo. No sé si estará por aquí abajo pero es que que poco veo en las profundidades, ¿sabes? No, no veo nada. A ver, había aquí, mírala, ahí está, ¿sabes? Ahora sí que sí. Y estoy yo un poquito ciego. A ver qué tenemos en esta cueva. De momento lo que tenemos que hacer es encontrar y asesinar a Gorm y las pistas pues nos las van dejando en campamentos. Sabemos que está al norte así que lo primero que he hecho es irme al norte porque es que quiero asesinarlo ya y volverme a mi a mi aldea, chaval, con lo a gusto que estaba yo ahí pues venga. Un viaje de tres semanas para que me clavicen, ¿sabes? Gigi. Vale, y por aquí hay cositas, ¿eh? Sí, por aquí hay cositas pero vamos que tampoco hay nada del otro mundo. Ya sabemos minerales y hierro y tal pero nada del otro mundo. Acabo de descubrir una ubicación me dan un poquito de experiencia y a ver esto donde nos lleva porque estoy ahora mismo cruzando a nado un pasillo que flipa, ¿sabes? madre mía de este aquí se ve bastante bien alguna zona eso de ahí a ver es un poquito sur oeste pero pero ¿no? o sea es esta zona esta zona sería interesante aún así voy a seguir yéndome al norte que también te digo que en el norte pues no hay nada así que al final voy a tener que ir para acá que de hecho era el objetivo ¿no? porque al final es que me he metido por esta cueva he salido en el quinto pino por aquí por aquí he salido es que fíjate he hecho este recorrido es que ha sido una locura pero bueno vale acabo de llegar al campamento pero a otro campamento porque si mi objetivo era este al final resulta que este es un sitio pacífico de comercio y tal así que cuando dice al norte dice al noroeste porque me cago en todo vamos a ver si aquí hay algo que espero yo que sí espero yo que sí la verdad así a priori tenemos una llave por ahí y agente dormida por allá no me va a dar tiempo de ir a por él pero da igual lo reviento a ver la llave la tenemos por aquí aquí hay otro que tiene la llave vamos a cargarnos primero al del escudo que es más molesto por eso de que tiene escudo pero a ver un tonto este que pasa el tonto del hacha tío toma tonto toma tú también lo que una vez fue volverá ¿cómo? voz desconocida ¿eh? ojo cuidado nos estaba hablando ay ya no me acuerdo el nombre de la diosa esta ¿sabes? de la diosa esta romana no me acuerdo el nombre oh 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 que está ahí a ese me lo cargo ya ¿eh? no a ese no tío epa ¿a dónde ibas? tonto perdonado ojo con gore ¿eh? está está más espabilado ¿sabes? a ver tonto pilla ahí tonto del hacha no para de molestar eh buena ahí está te voy a reventar tontísimo ojo cuidado ¿eh? a ver si me atacan me están tocando los huevos todos ¿sabes? venga tú ya muerto ese juego me vendría muy bien ¡vamos! venga toma usa la cabeza no usa el pecho ahí creía que me iba a atacar esto pa' mí a ver uno menos venga bueno este es gorm de hecho ¿cómo ha pillado gormen? si tú no me atacas te ataco yo ¿sabes? venga tonto ¿y tú qué? ¿me vas a atacar subnormal o te tengo que pegar un bofetón para que me ataques? tú tonto ahí está venga te gusta comer hacha ¿no? pues ahí está para ti el hacha colega y pa' ti también el hacha ¿eh? toma ahí lo tienes espérate pa' ti también colegui toma ahí está como te gusta ¿eh? y tú igual venga ¿alguien más? ¿algún tonto más? sí no parece que sí venga a cagar ¿de sangre? sangra tú amiga que te he dado ahí flechas en la cabeza venga pues confirmamos muerte y a cagar bastante rápido me he cargado me esperaba algo más ¿sabes? míralo el pringao ¿quinientas? madre mía que mal rollo ¿no? ¿dónde están las mujeres de los corceles salados? ¿dónde están los que eligen a los caídos? solo hay oscuridad amigo es la muerte hola esto es Mifelheimer el infierno de la niebla y el frío donde los muertos sin fe vienen a morir de nuevo donde los fantasmas se difuminan en la bruma del olvido tu intromisión nos ha condenado cuervo de combate falacias del hijo de un falaz di la verdad por una vez que pretendía hacer la orden aquí ahí está la esfera de cristal una criatura de luz y poder enterrada por los Jotnar en eras pasadas y ya sabemos quién es ¿no es Júpiter? es que no me acuerdo del nombre tío de la diosa esta pero mola que siga emite un cosquilleo sobrenatural que quería exhumar Gorm en lo más hondo de esta cueva hay algo uuuh venga pues a ver el misterio su torturadora muerto se lo debo vale si ya luego iremos a contárselo a ver ¿puedo pillar el cofrecito este de aquí o no? madre mía ahí está genial otro lingote de carbono a ver que al final pues está bien ¿no? los lingotes de carbono que sí uy vale a ver la cueva era esta ¿no? por aquí era la cueva esta es creo vale vuelve con Olaf a caída celestial no 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 primero vamos a ver la cueva esta ¿no? que se supone que aquí ¡ojo! ojo que tenemos aquí amigos de hecho podemos interactuar madre mía pobre Gorm se lo hemos quitado justo en el momento que llega a encontrar algo ¿sabes? madre mía es más grande de lo normal ¿no? la bola esta enteras más pequeñitas nos conducen aquí los cálculos nos dan esperanza esto esto no es para mí ¿no? debería volver con Olaf merece saber lo que ha pasado aquí me cago en todo ¿y ya está? ¿solo esto? o sea dice esto no es para mí y a tomar por culpo vaya mierda pues vaya mierda no sé si por aquí habrá algo más lo digo más que nada por pillar las cosillas aquí hay un tesorillo así que vamos a ir a pillarlo y nos vamos directamente con Gorm bueno pues estamos ya aquí en la aldeita esta y me he comprado una maldita lanza que creo que no me la tenía que haber comprado la verdad y un gorro con plumas muy a mi estilo sí señor me gusta en fin vamos a hablar con el tío este de la cascada para decirle que Gorm ha muerto ¿no? y ya estaría ¿no? aquí no habrá un tesoro madre mía madre mía por favor dámelo todo ojo ojo que voy a tener para comprarme una cosa que quería Gorm está muerto Gorm muerto ¿por tu mano? pagó con sangre su falta de honor es cuanto puedo decir vuelve con tu hermana eso haré pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes las historias que cuentan no las entiendo pero me gusta escucharlos cuenta cuentas están loco tienen sus propias sagas sí sí se cuentan historias sí vente a oír ok venga a ver qué dicen pero es que no voy a entender una mierda ¿sabes? está diciendo así ya hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana había un señor del mal el cual yo voy a pasar de esto yo lo siento pero es que esto no entiendo nada madre mía como se ha integrado con tanto fuego puedes hablar de Muspleheim pero bueno una historia una historia de traición de malicia y egoísmo de dioses que se comportan como niños de entre nuestros muchos dioses Odín es el más venerado es el padre de todo el altísimo el rey sabio pero a pesar de toda su gloria también resulta el más esquivo egoísta solitario cruel incluso incluso no muy cruel que Valder el hijo de Odín murió de pronto víctima de su única debilidad el muérdago murió de pronto me gusta eso la muerte había sido accidental Odín envió un mensaje a Hela la Jotun rogándole que le devolviese la vida a su hermoso hijo Hela accedió con una condición que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Valder al punto Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo para que todos llorasen por su amado vástago lo hicieron todos salvo uno Loki quizás un Jotun de nombre Zok se negó a llorar por Valder que desejela lo que ha recibido dijo con maldad y así fue Valder no volvería a la vida embarcado en una nave funeraria atravesó el mar para ser enterrado en Midgard entre árboles y rocas lo que Odín no sabía es que Zok no era otro que el burlón de Loki disfrazado un dios al que consideraba a su amigo y lo que es peor había sido Loki el que había empujado a Valder a la muerte con un ramillete de muérdago semejantes tretas había concebido Loki unos dicen que Loki es cruel por naturaleza otros que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos pero los hay que afirman que cualquier acción cruel o generosa estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas las normas los autores de nuestro destino tan solo sus lectores y que deberíamos que deberíamos revelarnos ante esta posibilidad profundamente honesta está diciendo no he entendido una puta mierda pero me gusta su voz tiene una voz grave y me mola ha dicho eso parafraseando un poco está flipando el niño pero parece pertenecer a esta tierra acéptala y guárdala puede que algún día descubras su propósito os agradezco todo lo que habéis hecho la gran pregunta es cómo todavía ya sabemos dónde está el nota este enterrado está en Estados Unidos no sé en qué parte pero está ahí a ver yo quiero comprar algo no me digas que ahora no puedo comprar no me digas que ahora no puedo comprar eso chaval quiero comprarme unos pantalones estoy cansado de estos pantalones de mierda y así pues no sé me gasto todo el dinerito que tengo aquí porque no no creo que repongan armas ni nada así que a ver esta es que la camiseta no me la voy a poner así que los pantalones mira justo qué bien vamos a darle a ver qué tal quedan nos vemos pronto dice no nos vamos a ver la vida no nos vamos a ver más en la vida amigos nos vemos pronto ahí pero bueno pero que pero que está enseñando el nota me mola me mola vámonos así nos quedamos así nos quedamos a ver tenemos que irnos ya para acá la comida del cazador capítulo 3 esto continúa quería que íbamos a terminar ya pero vemos que no la verdad que me mola mucho el casco con las plumas ahí pero bueno sí sí mola mola qué dice a ver tú mira cómo me vestió te has escaqueado del trabajo de lo lindo y ahora ya no existe me llamo Eivor soy un drenger del clan del cuervo y ya he cumplido propósito propósito cuál era Gorm ha muerto el tron la ha muerto hola aquí está la hermana flipalo Gorm hijo de Kyodve ha muerto a manos de Eivor de los cuervos Eivor Trotamontes Eivor Salvaolabs qué es esto mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás pero ya está saldada los escaldos cantarán sobre este día cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo con o sin canciones Gorm está muerto os sugiero que abandonéis este sitio aquí no pintamos nada no es no es que esté en desacuerdo Gorm era un loco y un troll pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo hermano ¿te encuentras bien? me temía lo peor estoy bien sí y tanto y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho como desees hermano y tú Eivor ¿a dónde irás? ¿atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? ¿atravesarás? ¿cómo? sí, sí, sí vámonos tomar por culo ya vámonos vámonos cuídate mucho Olaf en esta vida y en la siguiente adiós adiós venga nos vemos Largo se extiende el mar ante mí Y oscuros fueron los asuntos que me trajeron Mis huesos descansarán en esta tierra Pero ahora... Me hace mucha gracia, ¿cómo estás, tío? Me hace mucha gracia Pero bueno, la comida del cazador Misión completada Y ahora pues partiremos directamente hacia Historia completada Vinlandia, la saga Vinlandia Completada en 50 minutos Esto es récord Y eso que he hecho algunos cuantos fails Sin duda el capítulo... A ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Ahora que me compro las cosas Me desaparecen, tío Pero bueno, esta también mola Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy Debo darle la buena noticia Sí, sí, y enseñarle una cosa Que no me olvido ¿Dónde está? Esto de aquí Esto fuera No me lo creo ¿Cuáles son? No me creo esto, tío O sea, ¿qué me estás contando? O sea, compro las cosas y no me las traigo No me... Pero bueno, tío Que no tengo lo de las plumas ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esa, tío? O sea, entonces Y tampoco me habré traído el dinero que me habrá sobrado O sea, ¿esto qué mierda es? ¿Tronco? O sea, me compro las cosas y al final no las tengo Conquillo, pero me gustaba ese casco El de las plumas me gustaba un montón Y además, ahora quería presentarme ante Randy Pues con el pantalón ese provocativo, ¿sabes? Ahí enseñando todo el paquete Y decirle, hola, Randy, ¿qué tal? ¿Eh? Después de seis semanas ¿Qué tal si te agarro y te pongo ahí contra la pared? ¿Sabes? ¿Estabas preocupada? Claro que lo estaba Era un viaje muy largo ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí Y ahora quiero centrarme en los problemas cerca de casa Bien, bien Ya está Gorm ha muerto El clan de Kiotbe ya no asola este mundo Bien Cuando tengas tiempo me gustaría conocer los detalles de tu viaje a Vinlandia Algún día Algún día O sea, cuando tengas tiempo, algún día Pues ahora ya sí que sí podemos ir con nuestro hermano, por fin A ver, compañera Siguiente juramento A ver, primero lo primero A ver, el mapa de las alianzas Se supone que nuestro hermano estaba aquí, ¿no? O estaba aquí O estaba más al norte Hombre, aquí es que el tema del level es cuanto menos demasiado Vale, pues vamos a Oxforshide ¿Qué ocurre con Oxforshide? Creo que sería lo principal Sigurd me dijo que debía ir Ahí está Sigurd, perfecto Ahora mismo está allí Quiere que te reúnas con él lo antes posible Se ha aliado con un zen rebelde llamado Guidritch Y espera poder convertir al regidor a cambio de que nos jure lealtad Lo recuerdo Ok, pues ofrezco mi lealtad Bla, 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 bla Lo recuerdo, lo recuerdo Así que guay Y se parte Sí, yo también estaré encantado de verle, ¿eh? Y decirle lo que vamos a hacer ahora mismo A tope Madre mía, que después de seis semanitas tengo que estar En fin Realmente esto me sirve para hacer un viaje rápido a la puerta, ¿sabes? Porque es que no tengo ganas de ir de allí hasta aquí andando Así que hago el viaje rápido, ¿sabes? En fin Creo que hasta aquí Aunque Antes de dejarlo Ya que se ha hecho súper corto el capítulo Comparado con los otros Vamos a hablar con el niño loco este ¿Tienes algún contrato? Me parece que contratos no hay porque lo he pillado todo Ah, no, pues hay nuevos contratos Que bien Vale, no me he rayado, chaval Pero Fíjate lo que hay aquí Ojo lo que hay aquí 120 Tengo 114 ¿Esto qué es? Escudo de No sé Pero voy a pillar esta cimitarra Que tenía muchas ganas de pillarla Y Y la voy a pillar Tío, me la voy a pillar en 0, y el próximo capítulo estaremos jugando con esta Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Debo marchar Muchas gracias por verlo Adiós Hasta otra Os muestro también el mapa Donde está el lugar al que tenemos que ir Que bueno, ya lo habéis visto Pero está aquí Así que Como veis No puedo ir En viaje rápido Es que lo del viaje rápido Que os comentaba No entiendo, tío Porque, a ver ¿A qué puedo ir viaje rápido? No puedo ir viaje rápido Es que no puedo ir viaje rápido A ningún sitio realmente ¿Lo ve? Aquí me gustaría ir a viaje rápido Aquí tampoco puedo ir O sea que si quiero ir yo A esta zona Por ejemplo Pues tengo que Teletransportarme aquí Que al final son dos minutillos No, pero Joder Es un coñazo ¿Sabes? Así que no entiendo muy bien Lo de No sé por qué no ponen mejor Los viajes rápidos Y como digo Sé por qué no ponen el viaje rápido Lo hacen para que así Te dure más el juego Pero bueno En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós